Mira, completo algo a lo que decía Estela, lo importante que es llevar registro de las cuestiones. Yo me pongo a leer esto, que justamente coincide con la época en que yo estuve jugando en Boca de la Lola, del año 77 al 82, más o menos, y claro, encuentro actas de formación de equipos, de arbitrajes, de sanciones y demás, y encuentro con que en algún partido a mí también me echaron, me suspendieron por tres fechas, pero de los partidos donde hice goles no figuran, pero no, digo, hay una historia muy rica en cuanto a la parte futbolística, porque integrábamos la liga regional de fútbol, que había nacido en Avellaneda, y entonces jugábamos en las colonias de Avellaneda y en las colonias de aquí Reconquista. Había clubes de la Esmeralda, rurales de aquí de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Boca de la Lola, Banfield, y de Avellaneda estaba Santa Ana, estaba El Timbó, estaba Mandillú, estaba La Vertiente, es decir, las colonias se juntaban los domingos donde había fútbol, y era impresionante ver, por ejemplo, nosotros en el caso de nuestro equipo de la Lola, ir a jugar, por ejemplo, a Mandillú o a La Vertiente, y la caravana de camionetas llevando gente atrás en la caja para ir a ver los partidos que jugábamos. No, no, y realmente una figura muy destacada en club La Lola, en nuestro equipo, fue Danilo Mañago de Malabrigo, creo que fue de lo mejor que tuvo nuestro equipo a lo largo de los años. Abel, ¿qué va a pasar aquí, qué actividad hay el domingo? Bueno, el domingo todo comienza a las 10 y media de la mañana con recepción, luego a las 11 va a ser el acto formal, y después del acto formal, a las 12 y media, está previsto hacer el almuerzo. El almuerzo consiste en que la persona, o sea, que se compre, vender un kilo de asado en 3.500 pesos, un pollo en 2.000 pesos, y cuatro chorizos en 1.200 pesos. La ensalada, por ahí le pedimos a la gente que se traiga, porque siempre un poco más, el pan, lo que es servicio de bufet, todo eso, todo vamos a tener ahí. Y por la tarde, bueno, va a estar... ¿Tamblones armados, todo? Todo armado, todo armado. Hay un espacio para 300, 350 personas, así que... Y por la tarde va a estar el grupo musical, bueno, durante todo el día va a estar a Onda Carlos, a Onda Carlos, animando, y bueno, también hay otros grupos que por ahí también están viendo, que si los vamos a traer, también hay danzas, también va a haber un grupo, y bueno, o sea, invitamos que la gente venga, si no pueden ir al almuerzo, que vayan a la tarde, viste, por ahí, a lo mejor en vez de pegarse una vuelta al puerto, siempre decime que vayan a Lola y ahí pueden tranquilamente bailar un rato, estar, la entrada va a ser gratuita nomás, va a haber servicio de bufet toda la tarde, también tortas fritas, cosas dulces, así que para pasar un rato lindo. ¡Gracias!